Sí, sí, sí. Recién mantuvimos una reunión con Ariel Pietrucha, el presidente de la Cámara Económica, y bueno, Marcela les va a contar qué es lo que se decidió en esa reunión. Pasó que, bueno, se incorpora a todos los afiliados de la Cámara Económica con una bonificación de un 20% en el arancel mensual para que puedan estudiar francés. Y también personas que no son de la Cámara, con otro arancel, obviamente, también van a poder estudiar francés. Es una opción muy linda, con una pedagogía de innovación. Y bueno, los esperamos. Es un idioma muy, muy lindo, el idioma del amor, de la diplomatura, también de las lenguas. Pero sobre todas las cosas hoy que se intenta activar cerebralmente, dicen que tener dos o tres idiomas activa muchísimo las neuronas y que de esa manera hay menos probabilidades de llegar a tener Alzheimer. Y bueno, para estar más vigentes, ¿no? Así es, desde este sábado vamos a estar en la Cámara Económica a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía y por la tarde de 6 de la tarde a 7 y media. ¿Los interesados cómo tienen que hacer? Y tienen que venir a la Cámara, si quieren, el sábado mismo o bien comunicarse con nosotras al teléfono de Marcela, 15, 60 y... ¿no me acuerdo? 8. 68. 13. 58. O al mío, 15, 46, 38, 12. Y si me permitís, son clases de una hora y media semanal. Por esto de no tener que disponer tanto tiempo en la previa para salir y volver a casa. Digo el arancel porque me parece que se ajusta bien, es de mil pesos por mes. Quien no pueda abonar este monto, de todas maneras, por supuesto no tiene nada más que acercarse y va a hacer el curso como corresponde, ¿no?